Sigue Owens, manotea a Javier, Owens para Fernández en 45, bomba de platense. ...de el número 15 que lo dejó en el camino a Javier Saiz y anota los dos. Y ahora en la jugada de pick and roll San Martín que rompe el cero con una linda bandeja. Y arranque de partidos para el conjunto del Cholo Vázquez. Saiz en manos con Solanas, le dan el tiro nuevamente al Matute y es para tres. Este sí adentro, bomba de San Martín. Un par de desconcentraciones en la salida de platense. Morris sale de la cortina para tres. Triple de San Martín, mira Fernández, cortina de Aloati. Sigue Fernández, Morales, esquina Barrales está solo. Y es para tres, triple de platense. Y se equivoca Saiz y va Fernández ante García. Va Fernández, bandeja a una mano. Otro doble para platense que defiende, recupera y corre la cancha. Solanas, cambio de marcas. Abajo para Saiz con ventaja ante Barrales. Falla Javier, nuevamente se levanta para dos con tablero. Ahora sí adentro, doble de San Martín. ...descansar Víctor Fernández. Enzo Cafferata con paso por San Martín. Va Morris para tres en 45 grados. Triple de San Martín. Cafferata penetra Ferreira. Saca como puede para Basave. Abajo para Yanguas. Afuera para Solanas. Triple roguinero. Pinta de pase. Solanas al lado. Doble y falta para Solanas. Pega platense en ofensiva. Aloati en mano con Morales. Morales le dan el tiro. Se levanta para dos. Doble de platense. Ferreira. Más cuatro San Martín. Morales. Bomba de platense. Ataca San Martín con Santi. Ferreira. Ferreira bandeja. Flotada una mano. Golón de Ferreira. Lindo doble de San Martín. Yanguas. Falla el lanzamiento de manos zurdas. Pedro. Y corre platense. Con Scott. Y corre platense. Con Scott. Doble calamar. Para tres entra y sale. Scott con el rebote. El brinco que metió. Julián. Abajo para Owens. Doble y falta de Owens. Ferreira desde muy lejos tiene que tirar Santiago. Y es para tres. Bombazo de San Martín. Tiene Franco. Viene la ayuda de Owens. Ferreira. Pasave. Abajo para Saiz. Tablero de adentro. Doble de San Martín. Que buscará. Allí en el poste bajo. Y debe leer esa defensa zonal. Es uno de los fuertes justamente del equipo de Badel. Es saber leer esas oportunidades ofensivas. Aprovechar la fuerza y la talla. En el poste. Defensa sobremarcando. Hagan algo. Hagan lo que tengan que hacer. Le dijo Badel en el tiempo muerto a San Martín. Que ataca con Basave. Se apoya en el tablero. Y anota el doble para el rojinegro. Encaró al canasto con la bandeja. Y suma los dos puntos. Fernández. Víctor. Desde el pique. Y es para tres. Bombazo de Platense. Fuerza la situación y falla. Y corre San Martín. Y son tres contra tres. Basave en 45. Emiliano para tres. Triple rojinegro. Méndez el segundo que no. Uno de dos entonces. Méndez. Franco atraviesa toda la defensa. Y le dan el tiro a Franco. Y es para tres. Bomba rojinegro. Coméndez. Confianza pura para Franco. Barrales. Scott. Uno contra uno ante Basave. Scott. Busca el aro. Golón de Scott. Doble de Platense. Recibe Morales. Lejos la defensa de Saiz. Morales a bailar con Julián. Saca para Fernández. En 45. Y es para tres. Triple de Platense. A los 12 puntos. Franco. Méndez con la pelota. Diferencia de un segundo. De cronómetros. El rolo en 45. Y es para tres. Bomba de San Martín. Otra vez de la pantalla de Basket Pass. Ataca San Martín. Pase abajo para Saiz. Que la entierra a dos manos. Doble rojinegro. Vean. Cambio de marcas. Allí recibe Owens ante Basave. Buenquiro. Tablero de adentro. Golón de Owens. Doble de Platense. Solanas. Saiz. Ante Owens. Lindo duelo. Ahora en el otro costado. Saiz. El open under. Yo también. Sí. Algo de fundamento. Dice Javier. Para Saiz. En mano para García. Buena defensa de Fernández. García. Del pique. Doble rojinegro. Paciencia para García. Que se hizo el espacio. Y castigo con el doble. Unidad de lanzamiento. Ahí donde se siente cómodo. Con ese tiro al bote. Convirtiendo los dos puntos. Scott. Scott. Hablando desde el bote. Desde el pique. Con esa bandeja flotada. De mano derecha. Un aire a Jay Morant. La estrella de la NBA. Me gusta ver la comparación. El peinado también tendrá algo que ver. No. García. En el otro costado. Para tres. Scott. Gana la línea final. Bandeja pasada por detrás. Falla Owens. Se le alcanza nuevamente. Scott. Que falla. Owens. Con el remate. Doble de Platense. Que le faltó un poquito de rosca. Solanas. García. Gaston. Para tres. Triple roguinero. Pienza de Morales. Owens. Fernández. Morales. Es su tiro. En 45. Y es para tres. Bomba de Platense. Es su tiro, Julián. Morris que mira el aro para lanzar. Y juega con Basave. García. Sellado para Saiz. Ante Owens. Se levanta Javier. Para dos. Doble de San Martín. Y lo que le está costando convertir a Javier Fernández. Nueva ofensiva para Platense. La tiene Julián. Mano fuerte al aro. Doble de Platense. Para poner nuevamente al frente al calamar. Morris lo liberaron. Toma el triple. Falla. Buen rebote de Yanguas. Doble y falta de Yanguas. Dos más uno para San Martín. Guardame eso ahí, dice Pedro. Méndez. Sigue Franco desde el pique. Y es para dos. Doble de San Martín. Se le consumían los segundos en la mano. Basave. Ferreira. Ferreira. Le dan el tiro a Santiago. Triple, triple, triple rojinegro. 0,800 Ferreira. Franco Méndez al suelo. Fernández. Morales. Y es para tres. Triple de Platense. Morales. Santiago. Ferreira. Basave en 45. Bomba de San Martín. Y llueven bombas en el fortín rojinegro. En este último cuarto. En este ratito. Sí, en este ratito. De la línea aprovechó. Y ahora con aplotadoras. El rolo en 45 para tres. La especialidad de la casa. Bomba del rojo. Y qué movilidad. Coordinación ofensiva. 4,38 para el final del match. Fernández. Doble de Platense. Mano busca Solanas. Matute. Caída para Saiz. Bandeja corta. Falla. Él toma su propio rebote. Se apoya en el cristal. Y pone el doble para San Martín. Doble para el rojinegro. Saiz. Cuerpo a cuerpo ante Owens. Machaca Javier. Gancho de mano derecha. Golón de Javier Saiz. Sellado para Owens. Casi la pierde. Morales. De faja para Owens. Al suelo García. Al suelo García. Owens. Para Morales. Que toma esa pelota. Se apoya en el tablero. En el juego Gastón. García busca Solanas. 6. Matute desde el pique. Desde muy lejos. Y es para 3. Triple, triple, triple rojinegro. 0.800 Solanas. Bombazo. De San Martín. Triple rojinegro. Owens. Morales. Roba García. Y va Gastón Alaro. Doble de San Martín. Sí, cerquita, finita. Fernández. La marca de García. Cruce de Fernández. Al Aroban. Deja una mano. Golón de Víctor Fernández. Doble de Platense. Javier ante Owens. Solanas. Saiz. Morris. Solanas. Triple, triple, triple rojinegro. Solanas. Siempre Solanas. Y explota el público aquí en el fortín rojinegro festejando la... La tiene Fernández. Marca de Basave. Fernández. Buen pase para Seba Morales. Aloati a la cancha. Owens al banco. Morales. Víctor Fernández. De Largo García. Fernández. Bomba de Platense. Triple del caramá. Fernández. Va Víctor. No puede armar para tres. Owens desde el pique. Bomba de Platense. Acaba de meter. Llega a las 20 unidades. 21. Ahí sale Scott. Que la sube. La tiene Scott. En cara a la defensa de Basave. Scott no cree absolutamente nadie doble de Platense. Ataca Platense. Momento clave del partido. Fernández. Salta Saiz. Lo encuentra Scott. Doble y falta de Platense. Dos más uno. Arma para tres. Aloati. Juega con Fernández. Morales ante Basave. Morales al aro. Doble y falta de Morales. Dos más uno para Platense. Morales. Emiliano. Doble. Roque negro. Doble de Basave. Allí. Owens. Gancho de mano derecha. Doble y falta para Platense. Dos más uno para el calamar. Scott es para tres. Corto. Rebate de Fernández. Corto. Scott que corrige. Doble de Platense. Y doble trabajado. Se escapó el cerco reboteador Scott que corrigió tras el lanzamiento de Víctor Fernández que por poco no terminó ingresando para darle más. Le costó pero pudo mantener su invicto San Martín aquí como lo corrige. Doble de Platense. Rige doble de Platense. Y doble trabajado. Se escapó el cerco reboteador Scott que corrigió tras el lanzamiento de Víctor Fernández que por poco no terminó ingresando para darle más suspenso todavía a este partido. Es que no puede terminar este partidazo sin suspenso. Falta de Fernández.